Hola, hola gente, acá estamos con Sergmu, Season 2, más Season 4, que inauguró el viernes 10 del 11 de 2017. Bien, la experiencia es por 5.000, posee webshop, por crédito, el máximo de stats es 32.767, 32.767, el drop es por 90%. A los 100 Reset, sería igual a un Grand Reset, y un Grand Reset es igual a 1.500 créditos que te da el moob. Luego tiene spots en todos los mapas, de 15 a 20 mobs, aproximadamente por spot. Los créditos te los dan por hora online, no borra stats, da 10 puntos por level, y al Dark Lord, Magic Ladiator, todos esos, le da 12 puntos. Bien, los eventos por PVP, hay unos eventos por PVP por raza, que es mensual, al mejor guild, se le da premio al que quede top 1. Bien. También hay eventos por raza, también para obtener los mejores sets, perdón, es por el que tiene el mejor set, se hace un evento, también. Así que estén atentos de todo esto, unan ser grupos para más información y sorteos. Bien. Vamos a pasar a ver ahora el Shop, que venden acá en Lorencia. Vamos a ver un poquito, venden potas, venden entradas para hacer para el Blood. Y el Devil, como podemos ver, tienen que conseguir los Chao, venden los Atanes para que puedan ayudarse. Si quieren ir a Icarus, consigan un Chao, convienen 10 Urnias y podrán ir a Icarus también. Bien, vamos a ver un poquito acá que venden en la parte de BK. Bien, bastante bien el Plate y Lord Great Dragon, más 9, como para que se puedan armar. Venden el Twisted para que arranque y una Armita también, lo demás lo van a ir consiguiendo. Bien, acá vemos que dice la Stat Máximo es 32.767. Bien. Vamos a ver un poquito acá. Lo que venden para Magos, todos. También más 9, como para que arranquen, venden todos los poderes. Bien. Acá vemos el Twister. Por acá, acá vemos los Evil Spirit también, para que arranquen. Bien. Espero verlos por acá, gente, en el Mood. Disfrútenlo, aprovechen que recién inicia hoy, cuando estoy grabando ahora. Ven, hay bastante gente online, hay PKs también. Ya vemos gente con alas acá, así que aprovechen ustedes. Para ser los mejores en el Mood. Y acuérdense que hay muchos eventos divertidos, así que aprovechenlo. Bueno, en la descripción voy a dejar todos los datos del Mood, la página y donde se pueden unir también al grupo de Facebook. Gracias por ver, gente. Bye.